La verdad es que yo lo que más se ha acusado en esta pandemia es de sobreinformación, el querer estar informado y cómo nos han bombardeado en imágenes y en noticias y básicamente muchas veces dirigidas para dirigir nuestra opinión, nuestras decisiones y bajo unos intereses que no sabemos cualos son. ¡Gracias!